Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de la ruta natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. Uno de los mayores avances de la humanidad, uno de los que más nos orgullece cuando nos comparamos con las generaciones presentes o nos comparamos con aquellos que vivieron un siglo atrás, pues hoy se ha transformado en un problema. Tenemos la suerte de que disfrutamos cada vez de una vida más longeva. Y bueno, esa no es la gran virtud. Vivir más de por sí no está nada mal. Lo maravilloso, lo casi mágico que ha conseguido la medicina a través de la ciencia es que vivimos más años con mejor salud. Hoy la gente vive los 70 y los 80 con total plenitud y muchos llegan a los 90 incluso. Sin embargo, a pesar de vivir más años y con menos problemas de salud, nos jubilamos casi casi a la misma edad. La jubilación nace en el imperio alemán. Es ahí cuando el canciller alemán Otto von Bismarck le pide a sus ministros allí en 1889 que trabajaran en una definición, una definición de una jubilación. Nació en lo que sería el concepto que tenemos hoy actualmente de la jubilación. Su objetivo era doble. Uno prometer, pero no gastar. Al menos demasiado. Otto von Bismarck creó la idea para evitar las protestas o la revolución de los jóvenes alemanes marxistas que estaban desempleados. Fue una solución marxista dentro de un ambiente de capitalismo exacerbado y cruel como era la industria a finales, la industria obrera a finales del siglo XIX. Al parecer le debió preguntar a uno de sus ministros cuál era la edad ideal para ofrecer una jubilación. A lo que le respondieron que los 70 años. ¿Y por qué? Porque más del 80% de los alemanes no llegaban a esa edad. Hay que saber que a finales del siglo XIX la esperanza de vida rondaba los 45 años. Cuidado con la interpretación. 45 años no porque no hubieran ancianos, no porque no hubiera gente con 70 años, que sí, que sí que lo sabía, sino porque era debido a los altos niveles de mortandad de niños y jóvenes. Así que Bismarck decidió pagar a los ciudadanos mayores de 70 años para que abandonaran la fuerza laboral voluntariamente. Según sus propias palabras, aquellos que estaban incapacitados para trabajar por edad e invalidez tienen un derecho fundado a la atención del Estado. Recientemente el tema ha vuelto a traer cola, debate y mucha protesta, concretamente en Francia, donde ha habido trenes paralizados, gasolineras bloqueadas, escuelas cerradas y más de un millón de personas en las calles para día tras día protestar. La razón es la reforma de la jubilación de Macron. Un proyecto que pasa la edad legal para comenzar la jubilación de los 62 a los 64 años y que ha encontrado una oposición masiva y contestataria en el hexágono. Si bien es cierto que la decisión tenía que tomarse antes o después, porque vista la longevidad de los franceses hoy, no parece que les quede otra lección más allá de trabajar más años. Y es que, como decía, vivimos más años y con más salud. Tan solo hay que salir a la calle, irse al campo o a la playa y ver cómo los jubilados de hoy han inventado un nuevo modelo de vida. Son unas personas de 65, de 70 años y viven una vida muy diferente a la de sus padres, cuando tenían esa misma edad allá a finales de, digamos, los 90. Pero también los modos de vida han cambiado. Las parejas se divorcian más, vivimos más aislados, hemos dejado de trabajar en la oficina y las mujeres tienen menos hijos. Todos estos cambios están empujando a las personas mayores a repensar su forma de afrontar la vejez. Sobre todo porque hoy ya es evidente que cuando dejan de trabajar, están de manera general significativamente en mejor forma que los jubilados de generaciones anteriores. La edad de jubilación más generalizada son los 65 años, en Europa. Al menos es lo que más creemos que corresponde con la realidad. La verdad es que la media de jubilación en la Unión Europea es de 63 años. Aunque es cierto que ya desde hace unos cuantos años existe una dinámica generalizada a retrasar la edad hasta los 67 años. Muchos países ya lo han legalizado y otros lo han fijado, pero se hará una realidad más adelante. La edad de jubilación también tiene una brecha de género. No en todos los países jubilan a la misma edad los hombres que las mujeres. En la Unión Europea, por ejemplo, en Polonia, los hombres se jubilan a los 65 años y ellas a los 60 años. Nos puede sonar raro, para muchos nosotros, como españoles, por ejemplo, pero Polonia no es el único caso. En Hispanoamérica, al menos conozco otro caso más, el caso de Argentina, donde igualmente los hombres se jubilan a los 65 y las mujeres a los 60 años. El caso es la fractura generacional que se crea en las sociedades. Por un lado, los jubilados. Por otro, la generación Z, los millennials, los nuevos millennials. En Alemania, la población de la franja de edad de 15 a 24 años es algo más de 8 millones, mientras que la población de mayores de 65 años representan algo así como 18 millones de personas. En Portugal, otro ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística prevé que entre 2008 y 2060 el porcentaje de la población con más de 65 años se duplicará. Pasará de representar el 17, el 17% en 2008, al 32% en 2060. Lo que supone, es sencillo, que una de cada tres personas están jubiladas. Lo que muestra indudablemente el envejecimiento de la sociedad. La sociedad en realidad no envejece porque la gente viva más, que eso es extraordinario, eso hay que celebrarlo. La sociedad envejece porque no nacen más bebés. Con todo esto, lo que desde luego ha cambiado es la percepción general del jubilado. Si antes era retratado, yo me acuerdo en los tebeos, por ejemplo, de Francisco Ibáñez, cuando yo recuerdo los Mortadelo y Filemón, donde el jubilado era un viejito, viejito con boina, doblado por el peso de los años, con un bastón, pocos dientes y con muy mala leche. Pues hoy no. Hoy el jubilado está posiblemente en su mejor momento, con una perspectiva de vida llena de salud, viajes, deporte, de disfrute, de gozo. Debemos luchar contra la idea, quizás algo arraigada en Occidente, de que una vez que pasamos cierta edad, ya se acabó. A esperar, ya solo queda a esperar ver cómo terminan los días. Existe una discriminación, existe una palabra, existe una definición basada en la edad, denominada edadismo. ¿Has dicho enanismo? No, he dicho edadismo, de edad. Discriminación por la edad. Aunque creo que cada vez menos. Cada nueva generación trae consigo nuevos metrosexuales. Mira, hace tiempo que no escuchaba yo que no pronunciaba esta palabra que se puso de moda hace 15 o 20 años. Bueno, y los metrosexuales de hoy son gente en forma y muchos de ellos con canas. Gente liberada, gente jubilada, gente de 60 años, 65 años, liberada de muchas de sus preocupaciones, pero sin tener 15 años. De hecho, en inglés se ha creado por una pausa. En inglés que es un idioma bien curioso. Es fascinante. El 30% de sus palabras vienen directamente del francés. El otro 30% vienen del latín. Y luego hay un gran puñado, nada despreciable, que son todo onomatopeyas, y otro gran puñado son contracciones. Y como decía, aquí viene una de esas contracciones. Recientemente se ha puesto de moda una contracción, en inglés, entre la palabra quinceañero, que es teenager, y persona mayor, que es senior. Para dar finalmente un resultado con la palabra teenager. Bueno, pues se refiere a eso mismo, a ese nuevo grupo de personas, de jubilados de más de 65 años que viven como quinceñeros, disfrutando la vida como adolescentes. Y es que la edad media de los yayos, de los abuelos, ha variado significativamente. Claro, esto depende de la región que miremos, el país al que echemos un vistazo a las estadísticas, nos encontramos con casos extremos. En Uganda, los abuelos tienen de media 53 años. Y en Japón, pues acaban, acaban ya recientemente de cumplir 72 años. Obviamente son dos maneras completamente diferentes de afrontar la vida. Con un nieto, con 53 y con 72 años. Y mira, ¿sabéis cuál es una de las consecuencias que más se mencionan a la hora de hablar de estos mayores rejuvenecidos, esos abuelos recientes, pero jóvenes en mente y en espíritu? Pues la consecuencia en el ámbito familiar más mencionada es la integración de las mujeres en el mercado de trabajo. El perjuicio de los abuelos, que debe significar una gran parte de sus vidas, deben sacrificar una gran parte de sus vidas en cuidar a los nietos. Y es que a veces se nos olvida, a nosotros más jóvenes, los padres, que tenemos hijos, sencillamente porque queremos, no porque tengamos un abuelo que pueda ocuparse de ellos. Y esto muchas parejas lo pasan por alto. Los abuelos, recién jubilados, con 65 años, no tienen ganas de cuidar a sus nietos. Desde luego que hay de todo. Algunos serán deportistas y otros serán sedentarios. Algunos abuelos harán compras por internet y otros no saben aún copiar y pegar un texto con el ratón o con el teclado. Algunos van pagando con el móvil en el supermercado y otros, pues lo sabrá, que pasan su tiempo libre a visitar un cajero para obtener el último extracto de la cartilla de ahorros. Pero mi mensaje es que la dinámica habitual, que nos formamos, trabajamos y nos jubilamos, está cambiando. La formación es continua y la jubilación es otra etapa intermedia antes de la última, el último paso, la última etapa de la decaída en salud. Tras la jubilación, seguimos siendo productivos. No es un periodo de reposo, sino más bien periodo en el que se puede contribuir plenamente en la sociedad. De hecho, participar y socializar es hasta bueno y necesario. Es la herramienta fundamental para evitar la pandemia que ataca un gran número de jubilados. Se trata del aislamiento y la depresión, la soledad. En muchos idiomas, para nombrar la jubilación, que esto es algo maravilloso del español, se utiliza la palabra retirada, retirarse. En español les sorprende a los extranjeros que digamos jubilación porque les suena como jubileo, como algo maravilloso, una celebración, una fiesta. Retirada es una palabra que no me gusta mucho. Mis padres están jubilados, están retirados, pero yo nunca los he visto tan activos. Y vi una gran cantidad de jubilados, de retirados, disponibles, gente que no está retirada, está disponible para echar una mano al prójimo, involucrarse en asociaciones, hacerse nuevas preguntas, descubrir y escuchar el mundo que les rodea o incluso hacer nuevas amistades. La gente no se retira del mundo, simplemente se liberan de la necesidad de trabajar. Tienen este privilegio que tan solo los ricos alguna vez tuvieron. Muchos de ellos ya han cambiado el chip mental desde el punto de vista económico. Saben que solo se vive una vez y que su misión en la vida no es dejar el camino hecho y perfectamente trazado y resuelto a sus hijos. Ellos ya tendrán que buscarse la vida para enfrentarse a los problemas, ahorrar, para comprarse una casa si quieren o casarse, cumplir sus sueños y cuidar a sus propios hijos. Este grupo ahora está de moda los jubilados de la generación que se llama Sky. Sky del inglés que viene a ser como el cielo, pero bueno, lo llaman S-K-I latina. S-K-I. Del inglés vendría a ser algo así como Spending Your Kids Inheritance. Es decir, esta generación de jubilados que se les llama los Sky, gastar la herencia de tus hijos. Son jubilados conscientes de tener la vida por delante y el dinero para ellos mismos, su propio dinero. Y sobre todo conscientes de que desean seguir aprendiendo, eso siempre. La curiosidad no es un mal defecto, es una receta para prolongar la existencia. Hablamos de jubilación y además de los jóvenes que comienzan su carrera profesional y que si bien no piensan en jubilarse, eso espero, si no es algo triste. Bueno, triste no porque la jubilación sea triste, sino por el hecho de hacer planes, soñar con algo que aún está a 35 años de distancia. Bueno, estos jóvenes, los jóvenes son esenciales para conseguir que la estabilidad del plan de jubilaciones sea algo realizable y que se mantenga una curva demográfica sana y con perspectiva de futuro. Las parejas se divorcian más, ya lo he dicho. Los jóvenes profesionales que viven solos son más numerosos, las mujeres tienen menos hijos. Y no porque les haya dado por ahí. Hoy mantener una familia, pagar una casa y vivir con cierta comodidad es sin duda más complicado que una generación atrás. A ver, un caso algo extremo, pero demuestra el cambio de tendencia. Él es, el caso es Corea del Sur. Caso de libro, pero caso de estudio. Y caso para mirar con lupa y ver cómo evoluciona en los próximos años este país asiático. Corea del Sur tuvo recientemente un proyecto de ley que finalmente no pasó, pero que causó conmoción. Bueno, quizás no tanto en el país. Bueno, sí, hubo gente en la calle, hubo protestas, pero al parecer yo creo que a lo mejor ellos de cierta manera están acostumbrados y a lo mejor no se les hacía tan alocado como para un occidental o un europeo concretamente. Bueno, esto lo digo por la única razón de que se ha propuesto allí y que en España yo creo que sería sencillamente impensable proponerlo. Un proyecto de ley que proponía llevar la duración legal del tiempo de trabajo a 69 horas semanales. 69 horas semanales. Se trata de un proyecto de ley, se trataba de un proyecto de ley que pretendía extender la duración máxima de trabajo. Ojo, pero es que hoy no son 40 horas, es que hoy son 52 horas semanales. Son las 40 horas semanales de trabajo más 12 horas suplementarias. Y aún deseaban extender las 69 horas máximas de trabajo semanal. Si bien se echó para atrás, tres cuartas partes de la población aprueban la ley de 52 horas semanales. Las 69 horas de semanales de trabajo que se proponían se basaban en una jornada de seis, jornada diaria, de seis días de la semana, a 11 horas y media diarias. Y en realidad nada impedía al empleador imponer algo más, imponer 80 horas por semana en un total de siete días semanales, con tal que se respeten algunas condiciones. Una de ellas era el reposo diario de 11 horas seguidas. Claro, esta jornada de trabajo herculeana, agotadora e interminable, se propone en un país, Corea del Sur, que tiene la tasa del número de hijos por mujer más baja del mundo, con tan solo 0,78 hijos por mujer. A sabiendas que la tasa de reemplazo de una población es de 2,1. Corea del Sur está destinada a desaparecer en menos de un siglo. Si no pone remedio a esta situación, Corea del Sur es uno de los países más envejecidos del planeta. El año pasado, en 2022, en Corea del Sur se registraron menos de 250.000 nacimientos. Aún fueron 11.500 menos que el año anterior, que es una bajada monstruosa del 4%. Ya son cinco años seguidos que la tasa de fecundidad es inferior al 1. Y, según las estadísticas, aún debería empeorar y bajar al 0,73, luego al 0,7 el año siguiente. Bueno, crónica de una muerte anunciada. De hecho, históricamente, una tasa de fecundidad de menos de 1 se consideraba sumamente improbable. Un caso, un caso, un caso de libro teórico, pero no práctico. Algo extraordinario que se daba únicamente como consecuencia de una guerra devastadora, de una epidemia. Y aquí está Corea del Sur dándonos una vez más una lección de vida donde se demuestra que lo improbable se hace realidad en este mundo. Claro que 52 o 69 horas, o las que sean de trabajo semanales. Por ejemplo, que no digo ya que quieran o que no quieran. ¿Quién va a querer tener un hijo? ¿Quién va a poder cuidar un hijo? ¿Ocuparse de recogerlo de la escuela? ¿De hacer los deberes con él? ¿Ayudarle? O algo tan natural como tirarse al suelo a jugar con él. Con 52 horas o 69 horas semanales de trabajo. Así acabó un crío. No es una mascota que alimentas, que coge peso y hace su vida. Un crío es una personita y necesita atención y amor. Un padre, una madre, tienen que estar allí presentes. Claro, con la propuesta de 69 horas no veo cómo cumplir adecuadamente con la tarea de ser padre. Normal que un coreano diga, no, gracias. Los hijos, que los tengan otros. Yo estoy ocupado con mi carrera, con mi trabajo, o bueno, o en disfrutar el poco tiempo libre del que dispongo. Una demografía de estas características tiene numerosas consecuencias. Económica, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero también social y cultural. Y no es sencillo ponerle freno y darle la vuelta a una curva demográfica tal. Sobre todo porque llegas a un punto donde los jóvenes, en lugar de agregar la esperanza por su futuro, albergan angustia y miedo. Preocupaciones en cuanto a saber qué puede ser del futuro. O puede ser que no tengan un futuro en su propio país cuando envejezcan. En Corea muchos miran la razón principal de esta baja natalidad. Bueno, hubo una campaña, una campaña nacional que tenía como objetivo bajar la tasa de fecundidad. Allí en los años 80 se encontraba Corea era un país que tenía, bueno, sus familias tenían muchos hijos. Normalmente una media del 6. 6 hijos por familia. Que de por sí era algo, era de por sí bastante alto. Así que las autoridades se lanzaron a una guerra contra las familias numerosas. Uno de los esloganes que utilizaban decía algo así como, si continúas teniendo hijos, nos quedaremos todos en la pobreza. Claro, llegaron más tarde al límite, al límite imponer por ley el límite de hijos en los años 70. Y lo mantuvieron en los años 80. Y así ya en 1983, la tasa de hijos por mujer había descendido a 2,1. Claro, ahora ¿quién se pone a disfrutar de un sueño de jubilación? La clave desde luego es, la clave desde luego para una buena jubilación es ahorrar. Y no esperar a que te la vayan a pagar un joven que viene detrás de ti. Porque es posible que no venga, como el caso de Corea. O tampoco venga soñando que te la va a pagar el Estado. Porque es una promesa a fondo perdido. La jubilación sí es un sueño. Es una infancia. Pero con la ventaja de tener una independencia financiera y, bueno, sin padres que te digan qué tienes que hacer. Para muchos es el apogeo de su vida profesional. Para algunos es un momento de tristeza, los hay que no saben qué hacer. No saben cómo ocupar sus horas sin trabajar y que caen en una depresión. Y es que la jubilación hay que prepararla. La vida de jubilados es, no es de color de rosa siempre. Si bien al principio puede parecer una luna de miel, un camino de vino y rosas, la satisfacción de los jubilados tiende a disminuir tras ese primer periodo de luna de miel porque no todo el mundo encuentra una satisfacción en trabajar en una ONG, escribir una novela o dedicar horas a cuidar a sus nietos. Y el mundo envejece. Según la ONU, se espera que la población de más de 60 años en el mundo, en el planeta, aumente un 46% para 2030, hasta alcanzar los 1.400 millones de personas. Pero oye, es un momento de celebración. Porque hoy sabemos, gracias a Fred Gash, un genetista estadounidense, por haber hecho añicos el dogma que pretendía que el cerebro no se regenera. Es decir, que nacemos con un número fijo de neuronas y vamos, entre comillas, consumiéndolas a lo largo de nuestra vida. Pues este señor, este genetista, Fred Gash, él demostró en 1998 que aún en la edad adulta, aún si somos mayores, seguimos produciendo nuevas neuronas. Ser mayor ya no fue nunca más sinónimo de no ser útil para la sociedad o no poder disfrutar de la vida como un joven. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Disfrutad ahora del apunte artístico que nos ofrece el ilustrador de La Ruta, Fer Monigote Sin Fronteras, un dibujo especial para cada programa. Lo podéis encontrar a través de mi página web de Linktree, en el vídeo de YouTube, en mi Instagram, arroba larrutanatural.podcast y en la sección de Comunidad de iVoox. Por cierto, hoy, 30 de abril, cumplimos tres años desde la primera publicación del primer episodio de La Ruta Natural. Así que, como siempre, si os ha gustado y os gusta este programa, podéis invitarme a un café a través de mi cuenta de ko-fi.com o haceros mecenas en patreon.com. Nos vemos próximamente y sin demora en nuestra próxima cita. ¡Hasta pronto!